¡Gracias! Andaba buscando un lugar didáctico, cultural, informativo, pero a su vez entretenido Y me encontré el Museo Caracol, que en su descripción me pareció ser muy interesante Donde se abordan tres ejes temáticos, cielo, tierra y mar Ay, es que el mar me encanta Y las olas Y el coral blanco No pego, no grito, no empujo en el metro que me avienta, ¿no entienden eso? Menos esto Porque yo si tengo ese IQ, nunca, no sé qué IQ tengo, soy una persona normal y adiós Estoy a punto de entrar a la sala del cielo Y me cuenta el guía de este lugar que aquí adentro hay un planetario acá muy entretenido, muy llamativo Estoy ansioso por saber de qué se trata esto Vamos a dar un paseo Espacial Ya me encuentro en la sala interactiva Ven, estamos esperando que llegue el grupo Que justo en este momento está llegando el grupo que esperábamos Vamos en camino a lo que es la sala de la tierra El día de hoy tocó un día muy productivo Muchos niños por este lugar Aquí es una pequeña sala de comer, descanso Gracias Yo estaba limpiando lo que es el lugar de los fósiles Y me dio ahorita rapidito Muchísimas gracias Muchísimas gracias Así que entramos ¡Vámonos de aquí! 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 Es más ¡Vámonos de aquí! Aquí vemos El temblor El temblor ¡Guarden la calma! ¡Todo va a estar bien! ¡Las manos en la cabeza! ¡Rápido las manos en la cabeza! Cuando vengo por el museo del caracol Me pregunto si algún día voy a dejar de ser niño A mí me emociona este lugar Menos este que es aquí el del temblor Vámonos de aquí, vámonos de aquí, fuera de ahí Energía geométrica Este lugar sí que me ha gustado y sí volvería a venir Muchas veces dicen que venir a un museo puede sonar un poco aburrido Que no, que flojera Pero en este museo está tan interactivo Lleno de magia a la vez Tan lleno de vibra, de colores Que la verdad, mientras vas caminando y avanzando Te encuentras cada vez una sorpresa distinta Una sorpresa nueva Sinceramente me encanta, me fascina demasiado En Ensenada vivimos en una zona altamente sísmica La placa del caribe está pequeña La placa de cocos pues también está pequeña Pero la placa del pacífico abarca gran parte del territorio Así que si llega a pasar algo con las placas del pacífico Pues yo creo que contraten a un circo porque me va a cargar el payaso Y aquí descansando es como concluyo mi recorrido final Si no sabes qué hacer, venir al museo siempre puede ser una buena idea Me llevo un buen sabor de boca de este lugar Una buena experiencia Estuvo muy atractivo todo Los guías siempre se portaron súper amables En cualquier pregunta que uno les hacía Con toda confianza, con toda amabilidad te respondía Esto fue el Zeus Walla En un spot más Hasta luego gente Bye bye Mua Mua